Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero estén teniendo un excelente sábado, sábado variado, bienvenidos a otro más de estos videos que hago los sábados, en esta ocasión dibujando la portada de mi juego favorito de la infancia, Banjo-Kazooie, este fue un juego que jugué muchísimo de niño, la música como siempre de señor Frederick de Orsalí, y estoy comenzando por hacer un boceto en general de la portada para poderlo limpiar más adelante, este fue un proceso bastante largo, creo que me tomó como 6 horas en total hacer la ilustración, la cual como siempre pueden ver en mi pillow fort o en mi coffee, creo que también la voy a poner en twitter, así que ahí estará. Twitter, arroba Jack Toons, y sí, ahora estoy empezando a limpiar, si notan cambios en el video es porque tuve que pausar mi dibujo, porque tomó tanto tiempo que estuve pausándolo durante el día que lo estuve dibujando, y sí, Banjo-Kazooie, un juego increíble que solo se vuelve mejor con los años, realmente es un juego de plataforma en su mejor expresión, es muchísimo estar buscando, muchísimo estar haciendo tareitas, es un juego muy corto realmente, una vez que lo conoces de memoria, porque por ejemplo yo lo he jugado creo que casi todos los años, desde 2000 y cacho, me acuerdo todavía el día en que recibí este juego como un regalo por parte de mis padres, fue un día del niño, y me hizo muy muy feliz, también recuerdo buscar las revistas de Club Nintendo en las que venían las guías, porque no tenía la más remota idea de cómo avanzar en el juego, no sabía hablar inglés en ese entonces, creo que tenía tal vez 8 años, y sí, ha pasado muchísimo tiempo desde entonces, creo que, digo, este es un juego que ya tiene más de 21 años, me parece que salió en 1998, creado por Rare, y no sé, tiene cierto encanto, creo que en ese entonces no podía entender muy bien por qué era tan diferente y tan entretenido, pero obviamente el hecho de que haya sido hecho en Inglaterra, y no en Japón como el resto de los juegos que jugaba en ese entonces o en Estados Unidos, eso definitivamente ayudó, creo, porque tiene bastantes rastros de humor británico, bastante, ¿cómo se dice? Cándido, este, por ejemplo, me acuerdo todavía mucho del castor, bueno, claro que me acuerdo porque lo juego todo el tiempo, pero el castor este, Naughty, que está en, en Clicklockwood, que es, obviamente es un juego de palabras, pero es muy entretenido, y sí, entonces fue, es interesante porque no siempre pienso en los videojuegos como un, una influencia real, bueno, no una influencia real, pero una influencia definitiva, es a lo que me refiero, no siempre pienso en los videojuegos como una influencia definitiva en mi estética artística, ni en mi, este, ni en lo que quiero dibujar, ni en lo que quiero hacer, sin embargo, definitivamente Banjo Kazui ha sido una influencia prevalente a lo largo de mi vida, en, tanto, en el tipo de juegos que me gusta jugar, el tipo de dibujos que me gusta hacer, el estilo que me gusta, este, el tipo de humor que, que disfruto, a, no sé, creo que ha sido en general una parte muy, muy importante de mi vida, todavía también me acuerdo de haberlo compartido con mis amigos en, en, en la infancia, y que también les gustara, y haber jugado con ellos, intentar descifrar cómo pasar ciertas partes, este, no sé, eran tiempos muy, muy sencillos, muy padres, porque además, en, en, a principios de los 2000s y en, este, a finales de los 90s, pues, no era como ahora que tienes un juego, te digo, tienes una consola y tienes 50 juegos, ¿no? Este, cuando eres un niño dependes mucho de, de lo que tus padres compren para ti, dependes por completo de lo que tus padres compren para ti, entonces, creo que nada más tenía como 8 juegos en mi colección de Nintendo 64, ah, y obviamente Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie eran dos de ellos, nunca terminé Banjo-Kazooie ni Banjo-Tooie al 100% de niño, jamás, porque, de nuevo, no entendía, este, inglés, y no sabía exactamente a dónde ir, ni qué hacer, ni nada por el estilo, entonces, no fue sino hasta mucho después, en mi vida, este, creo que como a los 16, 17 años que, ah, por fin entendí cómo terminar el juego y lo acabé al 100% por primera vez, y a estas alturas, pues, me los he de memoria, y lo disfruto mucho, siempre me hace reír, siempre, no sé, tiene una calidad, eh, nostálgica para mí, muy, este, muy importante y muy grande, ¿no? Y, bueno, me pareció que sería un buen homenaje dibujar la portada del juego en un estilo que podría llamar mío, es, creo que lo he mencionado en dibujanderos anteriormente, pero, no tengo idea si tengo realmente un estilo, este, ah, he dejado de dibujar tan a menudo, y, eh, creo que brinco entre, este, de, entre estilos gráficos y brinco entre, ah, decisiones de, de proporciones y decisiones de, ah, de tamaños y así, y, pero dije, quiero dibujarlo y quiero darle como mi propio, ah, mi propio twist a la portada del juego, ¿no? Y me acuerdo también mucho de las cajas, o sea, pienso en la caja de, de cartón en la que doy el juego, me, me emociona mucho, ah, creo que lo más trabajoso de este dibujo en general de, de esta portada fue hacer el color, porque me parece que no planeé lo suficientemente bien por adelantado cómo iba a hacer el color, entonces terminé haciendo, eh, por ejemplo, Mumbo, Bottles, eh, el changuito que no me acuerdo cómo se llama, este, todas esas cosas están en la misma capa, y los coloreé en la misma capa porque soy un sonso, entonces, me tomó mucho más tiempo del que me habría gustado descifrar cómo hacer tanto el color como las sombras, y creo que podría haberme hecho la vida mucho más sencilla si hubiera trabajado en diferentes capas para color, o sea, las plantas, la casa de Mumbo, la montaña de atrás, hubo muchísimas cosas que podría haber hecho de manera muy diferente, aquí estoy intentando hacer la, este, la, la, la gigi, este, hacer como los brillos, pero no consigo que me quede como quiero, y es muy frustrante, entonces me empiezo a dedicar a otra cosa completamente diferente, hago el cielo, este, ahí, ah, corrijo algunas cosas, tengo que encontrar un mejor método de colorear, porque lo que hago de estar pintando con la brocha todo es muy tardado, muy 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 tardado, creo que podría, si, si encontrar otro método podría, este, ah, tal vez acelerar mi proceso un par de horas, mínimo, porque sí, me tomó muchísimo tiempo, ah, tengo que ver algunos tutoriales de Clip Studio y averiguar cómo colorear, ah, de manera eficiente y de manera correcta. Quería que este video durara como 10 minutos, sin embargo, pues, resultó que me tardé 6 horas dibujando, entonces acelerarlo mucho más de, ah, 3000%, ah, fue, este, habría sido un poco, ah, habría sido un poco exagerado, y hay varias cosas, de hecho, incluso dibujando esta portada que no había notado, no había notado que Gruntilde está usando un anillo con la N de Nintendo 64, no había notado que, ah, o sea, el brillito este que rodea a Banjo y Kazooie no lo había como asimilado, como que nada más se me hacía normal, este, no había notado la serpiente en el fondo, este, no sé, hay muchas cosas que no había notado a la hora de ver la portada, a pesar de que he jugado el juego cientos de veces, y, este, pues ahorita a estas alturas ya estoy, eh, empezando como a hacer las sombras, me gustó mucho como me quedaron las sombras de Gruntilda, ah, me, me, me gustó mucho el resultado en general del, de la portada que redibujé, este, ahí estoy dándole como un efecto de movimiento rápido con, este, a las alitas del, del monstruo ese que no me acuerdo cómo se llama, ah, me parece que, este, no sé, creo que aprendí, aprendí algo, este, mientras estaba haciendo esta portada, sin embargo, creo que lo que me quedó más que claro fue que tengo que cambiar varios de mis métodos para hacer mis dibujos más eficientes y más, mmm, eh, eficientes en cuanto a tiempo y tal vez, eh, un proceso que me ayude a que las cosas se vean mejor, también, ahm, ahí decidí hacer al final este, algunas detallitos en las piedras, y ahora estoy haciendo el logotipo de la portada, intentando que me quede a lo más similar posible al logotipo en general del juego. Y así quedó. Espero que les haya gustado mucho. Pueden ver el resultado final ya saben en Pilofort, Coffee y Twitter. Muchísimas gracias por estar. Los veré mañana con otro dibujandero dominical. Hasta pronto.